El pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del regional Copa Sur de Motocross en la pista de los Hermanos Blanco en San Pablo Etla. Con grandes exhibiciones en las distintas categorías, San Pablo Motopark vibró el pasado fin de semana. Durante la tarde del sábado se llevó a cabo la primera manga en las categorías Novatos 1 y 2, Veteranos 30 y 40 años, así como también hubo una presentación de motos doble propósito. Ya para el domingo, desde temprana hora, comenzaron su participación los aproximadamente 60 pilotos de Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En la categoría Open, el triunfador fue Axel Blanco, Jorge Tepos y Cristian Blanco terminaron en la segunda y tercera posición. En MX1, Jorge Tepos fue quien terminó en la posición de honor. Los hermanos Axel y Cristian fueron segundo y tercero respectivamente. En la categoría Veteranos, Alejo Gómez quedó primero, seguido de Manuel Herrera y José Francisco Hernández. Antes de la última competencia, hubo un espectáculo de Jeeps 4x4 para el deleite de todos los aficionados que pudieron vivir las emociones prácticamente a centímetros de los vehículos todoterreno, que hicieron todo para sortear los obstáculos. En la categoría MX2, Mauricio Hernández Quevedo quedó en primer lugar, seguido por Sergio Martínez y por último, Randy Tenorio se adjudicó el primer puesto en los 85 centímetros cúbicos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.